Presten atención a lo que digo, porque escojo las palabras cuidadosamente y no las repetiré otra vez. Soy el quién, el dónde, el qué y el cuándo. Y el por qué es así de simple. Porque puedo. ¡Ya! ¡Porque puedo! ¡Ya! Mira cómo se vacilo. Cómo me quedo mejor el flow, chavales. Os la vais a tragar doblada, ahora sí. No busques truco, mi rap es bueno y punto. ¿Por qué no hago tanto? Este más tanto no va a ser bulto. He vuelto el cuerpo a tierra y las manos en alto. Para arriba y para abajo no hay truco ni trato y esto no es ningún atraco. Bueno, sé que a veces no soy muy original, pero el resultado final es para fliparlo, chavales. Soy amargado por no irme de discoteca ni de cine. Y ahora me quedo en casa haciendo raps, que es lo que a mí me gusta. Hoy a los de UPA, dance, y a los de Santa Chusta, clan, todavía más. No bailo, no fumo, no bebo, soy un rayado. Aunque tratándose de rap, soy el que te ha desvirgado. Y es que flipo, un chis van del palo, poesía de garrote. Malotes, se inventan palabras que ni conocen. Te fudo aquí en tu cancha local. Acastumbrado a que me digan, no lo haces, nada mal. De nuevo estoy aquí, pero ahora ya con 18. Escucha, ha oído por allí que tu novia te hace los perros. No saben ni rimar, parecen de petos. No me lo niegues, sé que me llevas en tu MPT. Todos lo saben. He vuelto, esporta de nuevo. La MTV censura lo que les sale de los huevos. Me quedo a gusto haciendo esto, soy un crack. Me hacen gracia que digan que soy el Ronaldinho del rap. Conchis practican en sus duchas y luego les doy un baño. 2007, maquetas, pepino, el primer mes del año. He vuelto. Señores y señoras, porta vuelto. ¿Cómo me quedan los con el flow? Me he cogido suelto. Muchas me llaman hermanos solo porque suena bien. Ahora para ser rapera, voy a negar que te mola Eminem. Todos sois tan distintos y a la vez tan iguales. Lo que todos tenéis en común es que sois subnormales. Yo soy porta y eso implica el quién. ¿Dónde? Lo hago donde quiero y el rap es el qué. Dime cuándo. Pues cuando me sale de los huevos. El porqué. Es sencillo y simple porque puedo. Yo soy porta y eso implica el quién. ¿Dónde? Lo hago donde quiero y el rap es el qué. Dime cuándo. Pues cuando me sale de los huevos. El porqué. Es sencillo y simple porque puedo. A mí es número de descargas. No es número de vendas. No quiero ni ser leyenda ni estar en el teletienda. No creo que me veáis nunca en el top manda. El tío, el hermano del primo, del novio de mi tía canta. Pórtate la levanta y lo regala en internet. O muchos cliques con mis frases de nick en su messenger. He vuelto maquetero y underground. Vuelvo para sorprender de nuevo como la secuela de Sound. Raperillos, ¿por qué decís lo de paz y respeto? Si luego por detrás toca mi creo a este elemento. He vuelto más perfecto, acéptalo. Si saliste por cesárea y ahora vas a salir del armario. La vecina por las noches. Niño, que baje el clavón. Así que bajo mi volumen y subo el del altavoz. Los Hs y sus versatios, pues son rap for men. ¿Quiénes caché? ¿Vienes a burchear? Tanto que te den. Flipan cuando me ven y en directo gritan. Flipan conmigo como yo flipé con Casey O. Jódete. He vuelto de nuevo a ver quién tiene un par de para retarme en mi juego. Dice la dirección del messenger en mi contraportada. Algunos poco inteligentes me preguntan. ¿Eres porto de verdad? Nada. Lo pongo porque me aburro. No te jode. De nuevo estoy aquí con no sé cuántas canciones. De nuevo con colaboraciones bien tochas. De nuevo estoy aquí con los que hicieron explotar la estación de Azocha. De nuevo he vuelto con mi rap. No busques flujo que ya demostré que esto no es cuestión de edad. Indicadme tanto como desees. No te reí, me reí de ti en toda tu fe. Como un artista muere cuando dejando de hablar de él. Me gusta estar en vuestras bocas, me inmortaliza un papel. Yo soy gorda y eso implica el quién. ¿Dónde? Hago donde quiero y el rap es el qué. Dime cuándo. Pues cuando me sale de los huevos. El por qué. Es sencillo y simple porque puedo. Yo soy gorda y eso implica el quién. ¿Dónde? Hago donde quiero y el rap es el qué. Dime cuándo. Pues cuando me sale de los huevos. El por qué. Es sencillo y simple porque puedo. La maqueta va a durar. Lo que me dé la gana. Hago el rap por mí que le llena el dinero y a la fama. Me lo curro. Lo sé. He vuelto más seguro. No hago fusiones ni pollas. Tan solo rap puro y duro. Soy como un kinder. Regalo sorpresas. Si me escuchas por la noche te levantarás. Con la polla tiesa soy enorme en el sentido literal. ¿Por qué en la calle no se ven días como las del cine? ¿Eh chaval? Conmigo mejor roma esta parte. Te borro de mi lista de contactos por rayarme. Mi potencia se los competí en brazos. Soy el del último pupitre que hizo rap y se le olvidó la ESO. Ni puto porta ni porta guante. Queda claro. Es que no es vuestro calendario. Mister porta suena raro. Ladies and gentlemen. Señoras y señores. De nuevo he vuelto porque me sale de los cajones. Nunca fallo. Yo solo advierto. Me pollo a tu tío entera en la entrada de tus conciertos. Atentos. Dejo bocas abiertas y las babas fuera. Solo dame un micrófono y que pase lo que yo quiera. No puedo ser rapero por no ser de barrio. Que sepas que el no raper lo borda sobre un escenario. Yo estudia, tú estudias mientras yo estoy en el estudio. Yo no hago rap para llenar. Por esto aquí no hay interludios. Hablo en plata porque mis palabras son duros. Porque ya es buena solo por el track en el que colaboro. Estoy enganchado al rap tanto como a la Coca-Cola. Imagina qué pasa si me dejas con un ritmo a solas. Soy la perfección pero personificada. Voy a hacer que te suicides pero aquí no ha pasado nada. ¡Borda! De nuevo, estoy aquí otra vez. La 24-7, 31 días al mes. No puedo ser MC por cómo llevo los celos. Pasa que normalidad que tu novio me tenga celos. Estoy en lo alto aunque mis pies tocan el cielo. Muchos se preguntan por qué es sencillo, por qué puedo. Yo soy borda y eso implica el quién. ¿Dónde? Lo hago donde quiero y el rap es el quién. Dime cuándo. Pues cuándo me sale de los huevos. El por qué es sencillo y simple porque puedo. Yo soy borda y eso implica el quién. ¿Dónde? Lo hago donde quiero y el rap es el qué. Dime cuándo. Pues cuándo me sale de los huevos. El por qué es sencillo y simple porque puedo.